¿Qué es el Ministerio de Educación? ¿Qué nos va a permitir mejorar nuestras capacidades académicas en la supervisión, monitoreo de las diferentes instituciones de educación superior de nuestra región? Estoy feliz de haber compartido experiencias de amistad y experiencias académicas con mis amigos de las diferentes regiones que me permitirá un mejor desempeño en mi labor. Es un espacio muy importante para fortalecer mis capacidades en gestión educativa. Muy satisfecha de participar en este evento, me permite poner en práctica las experiencias obtenidas. Un reto no solamente para mi vida profesional porque tengo que superar este curso, sino también para afianzar nuestros conocimientos que van a requerir nuestros estudiantes de formación inicial docente de las instituciones de nuestra rica región Moquegua. Yo sé que han estado trabajando toda la semana, yo sé que este es el principio del ciclo, este es el año de la educación superior, tanto la técnica como la pedagógica y ojalá que la universitaria también. Ustedes tienen en sus manos toda la formación profesional técnica, que hoy en día es un desafío enorme para el país. Nos toca ser absolutamente creativos, audaces, imaginativos y con sentido de futuro. Porque lo que estamos haciendo es forjando la siguiente fase del crecimiento económico del país. Tenemos que dar un salto en la formación de maestros. Los maestros que salgan de nuestras promociones tienen que ser cualitativamente mejores de los que salieron en anteriores promociones. Gracias. Gracias.